Hola a todos y bienvenidos al video de hoy, en donde vamos a estar viendo desde mi punto de vista, desde un par de años ya de experiencia en el mercado de Forex, cómo aprender a operar Forex. Cómo es que se aprende, no voy a enseñar a cómo operar, vamos a hacer la aclaración de entrada, sino que voy a enseñar a cómo aprender a operar Forex, ya que es algo que quizás no se entienda muy bien cuando uno entra en el ambiente, y es algo que quizás no sea necesario saber de antemano, pero saberlo puede llevar a ayudar a agilizar o acelerar el proceso, que puede si no llevar un par de pérdidas de tiempo totalmente innecesarias. Y vamos a empezar con lo que se podría decir la fase cero. La fase cero o el periodo cero, en donde nosotros vamos a aprender las cosas básicas. Las cosas básicas me refiero a cosas como cómo funciona en sí el mercado de Forex. Como por ejemplo, cómo funciona el mercado de Forex. Como qué es lo que lo mueve, qué es lo que hace que el precio suba, qué es lo que hace que el precio baje. Ya que hay varios de estos conceptos que voy a mencionar a continuación, que no son realmente dados en la mayoría de cursos. Conceptos como qué es una vela, cómo está compuesta una vela, qué son los niveles de cierre, de apertura, el punto más alto, el punto más bajo de una vela, qué es el spread, cómo se calculan las comisiones, etc. Muchas cosas que no necesariamente vamos a ver en un curso. Por ejemplo, yo doy un curso y en ese curso esas cosas no se dan, porque son cosas muy básicas que en la teoría una persona que quiera entrar en conceptos de smart money concepts o conceptos de dinero inteligente, por decirlo de alguna manera, no se suelen enseñar. Son teóricamente cosas que esa persona ya teóricamente lo tendría que saber. Pero como dentro de todo se busca mostrar todo el contenido a la mayor cantidad de gente posible, por ahí va a haber casos de gente que está recién, digamos, metiéndose en todo lo que viene siendo el mercado de Forex. Y estas cosas muy básicas no las van a saber y son necesarias verlas de antemano. Estas son cosas muy sencillas de googlear, como por ejemplo hay páginas como babypips.com, que tiene conceptos muy básicos, como serían los que mencioné anteriormente y otros, que es mejor saberlos. Es mejor saberlos. Son las cosas más básicas que pueden pensar, pero es mejor saberlos. Eso, digamos, sería la fase número cero. La fase cero que es la parte en donde metemos el pie, por decirlo de alguna manera, en el agua para ver cómo está el agua. Por decirlo de alguna manera. Ya lo que sería la fase número uno, sería encontrar a un mentor o una academia. Ahí lo que vamos a estar haciendo es de alguna manera u otra encontrar una academia o un mentor que a nosotros nos parezca adecuado o adecuada para lo que estamos buscando hacer con el mercado de Forex. Y esto es algo que por desgracia es bastante complicado, porque no es que se puede simplemente googlear y aprender Forex 2022, porque el resultado que va a saltar en esas búsquedas, por lo general, van a ser los típicos Forex crews que muestran plata, muestran auto, muestran muchísimas cosas y realmente todo lo que van a enseñar a ver ese soporte y resistencia, que son cosas que en simples videos de YouTube se pueden encontrar. Es algo bastante complicado. Es algo bastante complicado encontrar grupos y o mentores que enseñen los conceptos de una manera clara y que obviamente funcionen de manera consistente. Pero básicamente en esta parte de nuestro trading vamos a estar buscando quién nos enseñe cómo operar, cómo manejarnos en el mercado de Forex. Y obviamente es una parte muy importante en muchos aspectos, porque no solo va a directamente influenciar nuestro primer, quizás no primer, pero nuestro toque con Forex, básicamente, sino que también nuestro conocimiento va a depender de la manera en que se enseñe, si se enseña de una manera correcta, y puede quizás meternos un poco más en Forex o quizás incluso alejarnos completamente dependiendo de qué tan iniciados estemos en todo el ambiente. Y tenemos muchas formas de seleccionarlos, pero al fin y al cabo lo que más importa es si vemos que hay mucha gente tomando los cursos con buenas reseñas y es el mentor o la academia en sí es transparente con sus resultados, entonces más digamos vamos a poder confiar en esta en esta persona, en este mentor, en esta comunidad, etcétera. No es algo que vamos a saber de entrada, si vamos a poder confiar del 100%, pero al momento de entrar nos vamos a dar cuenta a través de cómo se enseñan los conceptos, que también con el tiempo nos podemos adaptar esos conceptos o que también digamos se adaptan esos conceptos y o estrategia al mercado. sin agregar mucho más pasemos directamente a lo que sería el periodo 2, la fase 2, el periodo de aprendizaje que es otra fase muy importante, en realidad todas las fases que voy a mencionar son medianamente importantes, pero esto es algo que es una parte que es un poco tediosa porque no es simplemente mirar los videos una una vez cada uno y decir bueno, ya sé todos estos conceptos y directamente pasar a las gráficas a buscar esos conceptos e intentar operar. No es algo que se dé de una manera tan fácil de un momento para el otro y suelo usar esta no sé si es analogía pero básicamente es como si lo pensáramos de esta manera sería como el colegio. En el colegio no nos enseñan un concepto o no nos enseñan por ejemplo algún tipo de fórmula para resolver algún problema de matemática e inmediatamente nos hacen algún tipo de evaluación. Primero practicamos, lo vemos al tema varias veces incluso se lo van agregando cosas entonces y bueno, perdón y después de enseñarnos todo eso ahí recién tenemos un periodo en donde vamos a repasar, practicar para después recién tener el parcial o la prueba ¿no? Entonces con Forex y con cualquier otra cosa que vayamos a aprender en la vida es medianamente parecida. Tenemos que por ejemplo en caso de ser como en este caso por ejemplo en mi curso son todos videos son todos videos en donde hay que verlos hay que tomar notas y hay que intentar entenderlo de la mejor manera posible prestarles atención obviamente y yo diría que por ejemplo se puede ver el video una vez tomando notas pausando y después ver otra vez el video sin pausar pero viendo si nos hemos perdido algún que otro concepto o alguna que otra cosa dentro de ese video que pueda ser importante a futuro es cuestión de el contenido que se nos dé en un curso en una mentoría en lo que fuese es cuestión de verlo intentar entenderlo y repasarlo repasarlo porque no es algo que se aprende en el momento no es que un solo video puede enseñar completamente un concepto es cuestión de práctica es cuestión de tiempo y es cuestión de esfuerzo obviamente también obviamente es una fase muy importante ya que en la teoría estamos aprendiendo conceptos y una estrategia en sí que es aplicada por otros por otras personas que logran conseguir ganancias de teóricamente manera consistente y acá vamos a necesitar paciencia ver una clase tomar notas y después reverla para encontrar algunas cosas que quizás no hemos saltado ver clase tras clase obviamente tenemos que ver las clases tenemos que tomar notas e incluso por ejemplo yo lo que recomiendo por lo general es ver una clase intentar entender tomar notas e inmediatamente ir a las gráficas para intentar encontrar ese concepto específicamente no intentar buscar entradas ni nada por el estilo sino buscar ese concepto específicamente para ver cómo en el mercado se va dando eso mismo que se enseñó en ese video o en lo que fuese ¿no? pero volviendo al principio vamos a necesitar paciencia vamos a tener que entender que no es algo que vamos a aprender de un momento para el otro el Forex es un mercado bastante manipulado como es bastante conocido es muy manipulado y es difícil de entender por partes pero es conceptos que lo explican de una manera bastante sencilla que pueden permitir de una manera consistente conseguir resultados positivos ¿no? pero es cuestión de darle tiempo no es algo que empezamos un curso y en la primera semana vemos el contenido y en la segunda ya vamos a estar tomando trades para ganar plata no eso no es algo lógico de pensar que puede llegar a pasar y no es algo realista en sí esperar que pueda pasar algo por el estilo sé que si tienen esos pensamientos al momento de entrar en una academia o al Forex en sí se van a llevar una desilusión bastante grande porque no es algo que pase de un momento para el otro es algo que tiene su tiempo y al fin y al cabo volviendo ¿no? va a depender también de su esfuerzo del tiempo que le pongan de la paciencia que le pongan y el esfuerzo que creo que ya lo dije ahora pasando a la parte 3 esto pasar a la parte 3 es quiere decir que básicamente hemos estado un tiempo ya viendo todo el contenido hemos visto el contenido entendemos por qué se nos enseña un concepto o el otro entendemos cómo funciona ese concepto y lo hemos visto en la gráfica un par de veces y básicamente por ejemplo si ya se nos enseñó la estrategia entendemos cómo funciona cuáles son los pasos a seguir o cómo se pone todos esos conceptos que se nos han enseñado de una manera conjunta para buscar oportunidades en el mercado fase número 3 o fase 3 sería el periodo de práctica y refinamiento esto esta es la fase dentro de mi opinión la más importante porque por ejemplo yo en mi trading estuve un muy buen tiempo completamente estancado tuve un muy buen tiempo en donde no avanzaba ni por un lado ni por el otro estaba directamente estancado en levantarme analizar el mercado llevarme dos o tres pérdidas dejar de operar y al otro día volví a hacer lo mismo un periodo este es un periodo que va a cambiar totalmente cómo ustedes entienden el mercado cómo ustedes entienden la estrategia y cómo ustedes operan y van a más adelante básicamente van a pensar del mercado esto esta fase va a tomar meses dentro de mi opinión tendría que tomar meses tendría que tomar quizás semanas siendo tomando mucho haciendo mucho esfuerzo pero lo más probable es que tome por lo menos dos meses para hacer lo mínimo y en estos meses se van a aplicar los pasos o la estrategia en sí que se ha enseñado y en caso de no enseñarse estrategia curso mentoría se buscaría la manera de digamos usar todos los conceptos que se nos han dado y aplicarlos de una manera que funcione o sea que digamos en caso de que una academia o una estrategia o una perdón una academia o un mentor no enseñe los pasos sino que enseñe los conceptos entonces tocaría digamos por su parte entender esos conceptos y intentar aplicarlos de una manera conjunta y buscar cómo funcionan todos juntos ahí sí ya tendrían que tendrían que pasar un poco más tiempo pero por lo general se enseñan los conceptos y la forma digamos de aplicar todo eso junto son meses en donde digamos y por eso recalcaba al principio que en esta parte necesitan ya haber estado meses perdón no meses sino mucho tiempo con el contenido haberlo entendido por completo haber entendido cómo se aplican los pasos que se enseñan la estrategia en sí que se enseña cómo para ya sentirse lo suficientemente confiado cómo para pasar a esta fase y en esta fase vamos a estar de vuelta aplicando los pasos a la estrategia que se ha enseñado y a lo que me refiero con esto es que nosotros vamos a agarrar TradingView vamos a crear una cuenta en Paper Trading adentro del mismo TradingView y vamos y la razón por la que digo Paper Trading es porque esto va a ser una cuenta en Demo en donde no vamos a arriesgar ningún tipo de plata es todo ficticio la plata los resultados no son ficticios la plata es ficticia y lo que nos va a permitir hacer esto es aprender es básicamente como una simulación es una simulación en realidad no como una simulación es una simulación van a empezar a operar esta estrategia sea de la manera en que sea porque cada estrategia es diferente hay estrategias completamente diferentes la una la otra hay algunas que se operan durante sesiones hay otras que no hace falta las sesiones no importa digamos el tiempo en el que ocurran pero cuestiones que hay miles de estrategias miles de estrategias que funcionan y cada una por lo general va a funcionar de una manera distinta quizás todas vuelvan a una parte conjunta pero por lo general todas funcionan de una manera distinta lo importante de esta fase es que ustedes ya pasan a ustedes mismos aplicar los pasos las estrategias que se les han enseñado intentando conseguir ganancias en demo pero intentando conseguir ganancias y lo que se van a cruzar acá primero que nada lo primero que van a hacer va a ser tomar dos no docenas decenas de pérdidas decenas de pérdidas lo más probable yo voy a decir lo más probable no voy a decir que van a tener ganancias ahí nomás porque a veces se puede dar pero lo más probable es que tengan muchas pérdidas y alguna que otra ganancia en el medio y lo bueno lo bueno de esto es que se van a dar cuenta que hay cosas que se repiten van a haber cosas que se repiten acá obviamente nosotros por ejemplo estando en un momento en el que vamos a tener muchas pérdidas ya que recién estamos empezando a intentar aplicar esta estrategia estos pasos que se nos han enseñado vamos a tener muchas pérdidas y pocas ganancias por lo cual no vamos a tener mucha referencia a por qué las ganancias que hemos tenido han funcionado los trades o setups que hemos agarrado han funcionado entonces también no solo vamos a comparar nuestros trades sino vamos a comparar trades de otras personas trades de otras personas de que dentro de la comunidad están usando esa misma estrategia que teóricamente nosotros estamos usando y en todo esto vamos a estar entendiendo o aprendiendo cuando un trade funciona y cuando un trade no vamos a estar reviendo los videos y decir bueno por ejemplo yo hoy tomé este trade y me parece que este es el concepto por el cual no me parece sino que digamos basamos un trade por este concepto y volvemos a ver el video y nos damos cuenta que en realidad habíamos entendido algo de una manera incorrecta sobre cómo funcionaba ese concepto y es lo que nos llevó a tener esa pérdida por ejemplo o incluso podemos tener una ganancia mientras que el concepto lo estábamos aplicando de una manera errónea se puede dar pero la cuestión está en que van a estar tomando pérdidas van a estar tomando ganancias y lo que van a generar acá va a ser un historial y a lo que voy con historial es lo siguiente van a crear un historial y a lo que me refiero con historial es medianamente lo que tenemos acá tenemos por ejemplo los los dibujos los cuadros o los rectángulos lo que fuese azules serían las ganancias lo positivo y lo rojo sería lo negativo las pérdidas que hemos tenido en vamos a suponer que esto fue en una semana de alguna manera la cuestión está en que lo que me refiero con historial o en sí información que vamos a ir juntando es básicamente algo que nos va a servir para saber qué errores estamos cometiendo o qué patrones se repiten de una manera consistente y esto es muy importante porque es muy importante y por eso sigo recalcando en que esta es la fase más importante de las 4 o 5 que vamos a ver acá nosotros vamos a ver por ejemplo acá menciono tres pasos tres pasos tres pasos bueno dos pasos en realidad porque por ejemplo sería lo que sería mi estrategia mi estrategia son tres pasos no los voy a mencionar pero básicamente vamos a dejarlo en tres pasos la cuestión está en que ustedes cuando empiecen a operar cuando empiecen a tomar trades empiecen a tener ganancias empiecen a tomar pérdidas etcétera se van a dar cuenta que va a haber patrones que se repiten ambos en las ganancias y en las pérdidas y esto es algo que ustedes van a usar en su ventaja y a lo que me refiero con eso es que por ejemplo acá tenemos cinco trades cinco trades en donde dos de ellos no tenían liquidez algo que me gustaría agregar acá que me faltó explicar es que básicamente nosotros todos estos conceptos que estamos viendo en contra que son conceptos digamos que se han repetido en las pérdidas que hemos tenido son cosas que simplemente entendemos como conceptos que se nos fue enseñando en la fase uno y fase dos que básicamente nosotros entendemos tienen sus contras o pueden ser usados en contra nuestra por lo cual entendemos que por ejemplo tuvimos cinco pérdidas que se dieron exactamente con ese concepto en nuestra contra por lo cual ahora podemos intentar evitar ese concepto específicamente cuando vamos a tomar un trade y decir bueno tenemos esto en contra por lo cual me conviene no tomar esta oportunidad dos de ellos no generaron liquidez antes de todo antes de digamos ejecutar ese trade lo que entienden desde este punto es que si ustedes hubieran esperado a que se generase liquidez a que apareciera liquidez antes de ejecutar ese trade hubieran entendido que se hubieran evitado estas dos pérdidas y lo que tenemos después acá tenemos contra tendencia y contra tendencia quiere decir que tuvimos pérdida uno y pérdida dos que de haber operado solo a favor de la tendencia nos hubiéramos evitado después tenemos que el precio se da en subestructura que se podría haber evitado y estructura no clara vamos a suponer que acá tenemos exactamente lo mismo acá tenemos CT con liquidez y acá tenemos road trend y liquidez y acá tenemos lo mismo y acá lo mismo que esto lo vamos a decir contra tendencia y estructura no clara ENC ¿qué es lo que pasa acá? este trade por ejemplo está a favor de la tendencia y se generó liquidez quizás dentro de los pasos nosotros nosotros entendemos que es algo positivo por lo que podríamos estar pensando que este era un buen trade y cuando volvemos a analizar ese trade nos damos cuenta que sí estaba a favor de la tendencia tenemos la liquidez y quizás incluso se dieron dos pasos de tres ¿no? por decirlo de alguna manera entonces acá podríamos decir que este trade esta pérdida que tuvimos era una pérdida válida quizás eso mismo se repite en este y este ¿qué es lo que pasa? acá volvemos a que acá tenemos contra tendencia un trade que se puede evitar acá tenemos contra tendencia y estructura no clara acá tenemos estructura no clara otro trade que se puede evitar estructura no clara otro trade que se puede evitar estamos diciendo que no es lo que quería hacer que básicamente tenemos ciertas cosas que se dan antes de que un trade falle o sí vamos a decir antes de que un trade falle ¿y qué es lo que vamos a lograr con esto? vamos a entender que por ejemplo contra tendencia en una semana tuvimos tres pérdidas estructura no clara tuvimos dos pérdidas y subestructura tuvimos solo una quiere decir que evitando hacer estas tres cosas nosotros nos habríamos evitado cinco de estas diez pérdidas que tuvimos en una semana perdón doce pérdidas que tuvimos en una semana y quizás había otra cosa por ejemplo no había liquidez vamos a decir que fueron tres trades más quiere decir que esto sería ocho de doce por lo que tendríamos solo cuatro pérdidas que quizás eran buenos trades ¿por qué digo que quizás eran buenos trades? porque al fin y al cabo por ahí vamos a tener todas las todas las confluencias del mundo o muchas confluencias muy buenas de una manera muy clara y aún en sí el trade va a ir en contra ¿por qué? eso no lo vamos a ver quizás había algo mejor un poco más arriba quizás el precio quería tomar este alto como liquidez para después este alto o este bajo como liquidez para después ir en la tendencia contraria digamos la elección contraria cuestión es que vamos a tener buenos trades que van a fallar y no hay nada que podamos hacer al respecto hay trades que van a fallar más allá de que hayamos hecho todo bien ahora la cuestión está en que acá estamos estamos evitando pérdidas ¿qué es lo que pasa? acá hay una zona gris digamos en el medio que en realidad el medio sería acá pero se entiende a lo que voy en donde hay ciertas oportunidades que se dieron en la semana que no tomamos ¿por qué? porque quizás no estamos lo suficientemente acostumbrados con la estrategia o todavía no tenemos no estamos no estamos tan acostumbrados a encontrar estas oportunidades de una manera muy de una manera rápida o de una manera clara ¿no? es básicamente como que no lo vemos de una manera lo suficientemente clara todavía entonces no vemos la oportunidad y no la saltemos y la cuestión está en que en que esa área gris nosotros podemos entender a partir de estos trades que si tomamos u otros trades que la otra zona gris serían todos los trades que podemos encontrar en la comunidad en la que estemos metidos de otras personas de mentores o trades enseñados en videos son todos son todas oportunidades de aprender ¿no? tal como las pérdidas acá por ejemplo estamos diciendo que evitamos 8 de 12 pérdidas esto alteraría por completo el resultado por completo el resultado pero bueno vamos a ir con esto la cuestión está en que como vimos anteriormente estos estas estos trades van a tener ciertos pasos o patrones que se han repetido en cada una de esas ocasiones por ejemplo podemos decir que este estaba a favor de la tendencia este también y este también este tenía liquidez este tenía liquidez y se dieron dos pasos dos pasos y este solo era pro tendencia y tres pasos y este vamos a suponer que era contra la tendencia pero era junto con los tres pasos lo que vamos a ver acá primero que nada es que a favor de la tendencia ya nos dio tres trades con liquidez ya nos dio dos trades y los tres pasos nos dio dos oportunidades dos oportunidades acá dos pasos que en realidad dos pasos imposibles en la estrategia se usan los tres juntos o ninguno pero bueno se entiende de lo que voy la cuestión está en que estas cosas que se repiten nosotros nos vamos a acostumbrar y vamos a decir esta zona es interesante yo podría estar buscando confluencias que se den a favor de esta dirección para yo intentar tomar la oportunidad de aprovechar esa oportunidad y basado en nuestra experiencia basado en todo esto que estamos haciendo acá mismo vamos a entender que si por ejemplo el trade está en favor de la tendencia el trade tiene liquidez y se dan los tres pasos o sean dos pasos nosotros entendemos que tenemos una buena probabilidad basado en experiencia basado en historial por decirlo de alguna manera entonces ahí es cuando nosotros entendiendo las cosas que se repiten los patrones que se repiten es cuando nosotros se nos va a hacer más sencillo identificar buenas oportunidades y evadir malas oportunidades identificarlas también pero evadirlas evitarlas y buscar las buenas oportunidades las confluencias a nuestro favor y no las confluencias en contra esto es el poder de esta fase nosotros aplicamos la estrategia y vamos a tomar pérdida la cuestión está en entender el por qué nosotros tomamos esa pérdida el por qué nosotros tomamos esa ganancia y de nuevo hay cosas que quizás la estrategia o los conceptos no los enseña o quizás no los entendimos tanto en un momento y al hacer esto al darnos cuenta que en un que por ejemplo en 4 de 6 trades que he tomado que terminaron en ganancia se repitió un concepto específico vamos a entender que ese concepto es bastante bueno si vemos que se juntan junto con otros entendemos que esos conceptos en conjunto pueden generar muy buenas oportunidades o oportunidades de alto valor de alta probabilidad acá es cuando la estrategia nosotros aprendemos a cómo usar la estrategia porque pasamos de simplemente aplicar todos los conceptos juntos a aplicar los conceptos que entendemos que funcionan en conjunto y empezamos a evitar los conceptos que entendemos van en nuestra contra porque nosotros por ejemplo si yo enseño cómo funciona la tendencia a favor la tendencia en contra la tendencia en sí ustedes van a llegar a un punto en el que entienden que la contra tendencia es mala entonces cuando estén en contra de la tendencia y tengan una oportunidad para tomar van a pensarlo dos veces antes de tomar esa oportunidad más allá de que tenga buenas confluencias lo mismo va con no liquidez con no liquidez van a decir bueno yo en mi historial por ejemplo la semana pasada me llevé tres pérdidas solo porque no había liquidez tengo ciertas confluencias en contra pero no hay liquidez y estoy en contra de la tendencia porque voy a tomar esta oportunidad y así es cuando empiezan a básicamente evitar ciertas ocasiones ciertas pérdidas totalmente innecesarias basado en lo que entienden porque obviamente por ejemplo en una academia en un curso en una comunidad se van a enseñar conceptos que tienen su lado contrario porque por ejemplo si yo enseño order flow o estructura que estructura está público ustedes entienden que si el precio está subiendo bajando subiendo bajando a este punto yo espero que baje para después continuar subiendo entonces en este punto yo no voy a intentar comprar aunque se me den se me dé esto esto y esto quizás sí porque quizás las confluencias se dan de una manera bastante clara intento intento vender ya que entiendo que puede haber un retroceso bajista pero lo más probable que haga es que espere simplemente que el precio básicamente haga ese retroceso y cuando esté por estas zonas más abajo simplemente buscar confluencias para intentar comprar ¿no? no es que en este punto porque veo un retroceso y llega a una zona y tengo ciertas confluencias voy a intentar vender porque yo entiendo que basado en este concepto puedo comprar tendría que estar comprando desde este punto pero gracias a este concepto también entiendo que no tengo que estar intentando vender desde este punto espero que me van a entender porque básicamente diciendo que acá por contra de tendencia tomamos tres pérdidas es entender que este trade puede haber sido una de esas pérdidas simplemente no simplemente entonces los conceptos que se enseñan tienen el lado de uso y el lado digamos en donde nosotros entendemos que gracias a ese concepto acá podemos evitarnos tomar una oportunidad tomar una posible pérdida ¿qué era eso? ¿qué era esto? perdón no tengo ni idea de qué es esto bueno voy a usar un ejemplo pero bueno estructura no clara estructura no clara por ejemplo vemos que el precio quizás está en un rango está en una consolidación y por eso solo por eso nos tomamos dos pérdidas la próxima vez que veamos que el precio está consolidando vamos a esperar que el precio salga de esa consolidación y después llega a algún cierto punto donde tengamos lo suficiente confluencia como para intentar vender o comprar gracias a este historial gracias a lo que aprendimos en esta fase específicamente en el futuro nosotros vamos a evitar operar en esta ocasión y intentar operar en una ocasión más adelante en donde tengamos confluencias mejores con estructura más clara una y otra vez se repite una y otra vez porque nosotros empezamos vamos a decir semana 1 y en la semana 1 cometemos 20 errores semana al final de esa semana sábado y domingo agarramos nos ponemos a ver qué errores cometimos qué errores cometimos varias veces seguidas nos damos cuenta que hay supongamos 10 cosas muy específicas que cometimos que cometimos errores de manera seguida entonces decimos bueno cómo hacemos para solucionar ese error y ahí es cuando empiezan a ver bueno entonces si yo estoy buscando operar siempre en contra tendencia cómo hago para buscar operaciones a favor de la tendencia cómo puedo obligarme o simplemente centrarme a operar a favor de la tendencia cómo puedo lograr eso de esa manera preguntándose cuál es el error que están cometiendo y preguntándose cómo solucionarlo es la única manera en la que van a saber avanzar primero tienen que identificar cuál es el error que están haciendo y después tienen que identificar la manera de solucionarlo en ese orden no van a intentar solucionar algo que todavía no entienden que están haciendo mal obviamente y cuestión está en que supongamos que la semana número 2 en vez de cometer 20 errores cometimos sólo 15 ese fin de semana agarramos solucionamos errores nos damos cuenta que hay varios que repetimos hay otros que los hemos solucionado de una manera adecuada hay otros que quizás los solucionamos entre comillas y nos damos cuenta que en realidad no era una buena solución lo que seleccionamos como solución hay miles de factores que pueden hacer que varíe todo esto miles de factores porque primero que nada tienen que entender qué es lo que están haciendo mal y eso eso sólo puede tomar tiempo no es simplemente decir bueno esta semana tuve 10 pérdidas esas 10 pérdidas pasaron por exactamente esto, esto y esto no es algo que salga hacia la nada es algo que toma tiempo y es algo que pero es algo que básicamente termina pagando ¿no? termina pagando vamos a suponer semana número 3 cometemos sólo 7 errores semana número 4 quizás cometemos 10 errores semana número 5 quizás cometemos 5 errores semana número 6 3 y etc nunca va a llegar la semana en la que cometamos 0 errores eso se lo puedo asegurar en realidad puede ser puede ser quizás no cometemos ningún tipo de error obviamente no digo que por no cometer error no nos vamos a hacer pérdidas obviamente pero me refiero a que por lo general algún que otro error vamos a tener durante una semana porque somos humanos y los errores no se pueden evitar no hay mucho más que decirle a favor o en contra de eso pero la cuestión está en repetir hasta que en esta fase vamos a lograr una consistencia en todo aspecto y cuando me refiero cuando lo que me refiero cuando digo en todo aspecto es que no sólo nosotros venimos aplicando exactamente la misma serie de pasos o si pasos o usamos los mismos conceptos para operar y buscar oportunidades en el mercado sino que también manejamos los trades de la manera adecuada no sobre operamos no quebramos ninguna regla muchísimas cosas que entran en ese punto cuando me refiero a que tienen que ser consistente en todos los aspectos me refiero a que supieron por ejemplo saber en qué momento alejarse del mercado porque quizás estaban pasando por una situación psicológica que no lo dejaba estar tranquilo al momento de operar quizás estaban estresados por esto o por otra razón son muchísimas cosas las que pueden afectar el trading de un momento al otro o en sí en general si ustedes saben alejarse en el momento adecuado si ustedes mantienen la psicología adecuada en el momento de operar un trade si ustedes manejan el trade de una manera adecuada y esto lo hacen consistentemente durante la fase 2 por esta es la fase que dura más yo diría 2-3 meses ahí recién es cuando piensan a pasar a la siguiente fase y obviamente también tengo que agregar que no es que supongamos que se pasan 2 meses operando y terminan con un 1% de ganancia y ahí dicen yo terminé en ganancia entiendo la estrategia voy a empezar a operar en una real voy a tomar un desafío en una empresa de fondeo etcétera no 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 que nosotros hayamos salido con un 1% de ganancia no significa tanto es un 1% que es algo relativamente grande dependiendo que es relativo dependiendo de que estamos refiriéndonos con el 1% pueden ser 100.000 dólares como pueden ser 1 dólar o 10 dólares la cuestión está en terminar esa fase con un buen margen tampoco les estoy diciendo que tienen que hacer un 100% en 3 semanas pero les estoy diciendo que van a salir que salgan con un resultado medianamente adecuado estamos diciendo si están arriesgando un 0.5% podrían terminar con un 5% de ganancia pueden terminar con un 10% de ganancia si están arriesgando un 1% sería el doble un 10% un 20% de ganancia básicamente algo que se nota que vale la pena todo el tiempo que han estado poniendo y que además muestra que la consistencia perdón que los resultados mismos están mostrando que ustedes que ustedes digamos están manteniendo esa consistencia que están buscando por eso el resultado no puede ser un 1% no puede ser un 2% no puede ser un 3% a menos que bueno por ejemplo se están arriesgando un 0.1% que es muy poco pero puede ser dependiendo del tamaño de la cuenta un 1% si sería mucho porque estaríamos diciendo que terminaron 10 veces lo que arriesgaron perdón terminaron arriba 10 veces lo que habían arriesgado pasando a la siguiente fase esta digamos es la fase a la que todos queremos llegar la fase a la que digamos se ha estado aspirando desde la fase 0 una fase que necesita mucho tiempo de preparación pero que obviamente vale muchísimo la pena antes de pasar a todo lo que voy a mencionar en este punto necesitamos tener una consistencia ya por unos 3 o incluso 4 meses en donde hemos aplicado la estrategia los pasos de manera consistente y nos mantuvimos consistentes con el riesgo la psicología el manejo del trade etc básicamente todo lo relacionado con el trading ahí recién es cuando pasamos a la fase 4 que es la fase de ejecución y acá tenemos varias alternativas siendo una la siendo una fondear una cuenta real con nuestro propio capital otra sería acudir a una empresa de fondeo como FTMO MFF y hay otras o la última sería buscar inversión de parte de personas interesadas básicamente pero antes que nada tengo que hacer un disclaimer para que sepan en que están metiéndose en este punto yo personalmente no estoy autorizado por ningún tipo de organización argentina ni internacional de ninguna de ninguna forma que me permita dar consejos financieros todo el contenido que ven y lo que yo ofrezco es de manera educativa el mercado de Forex es un mercado muy manipulado que está creado para manipular personas consiguiendo así la liquidez que precisa el mercado para funcionar todo lo mostrado es simplemente con propósito educativo y en caso de que ustedes con este conocimiento con este contenido quieren operar con dinero real ya recae en ustedes la responsabilidad de sus pérdidas y ganancias dejando eso atrás la opción que voy a profundizar es la empresa de Fondeo como sería FTMO MFF entre las más conocidas y la razón es bastante simple vamos a verlo con un ejemplo supongamos que tienen supongamos que tienen 620 dólares de ahorros y estos 620 dólares de ahorro es lo que quieren usar en esta fase 4 se sienten listos y deciden intentar hacer dinero con esto en el mercado de Forex vamos a usar un ejemplo hipotético en donde ustedes de manera consistente están consiguiendo un 20% mensual es posible pero no es tan fácil depositan esos 620 dólares en un broker a su elección y empiezan a operar teniendo en cuenta el simple hecho de que al tener un capital tan menor no van a poder hacer retiros a cierta cantidad de capital en la cuenta van a necesitar un tiempo con interés compuesto para llegar a un punto en donde se sientan como retirando y digamos no perjudiquen a la cuenta al momento de hacer algún retiro por ejemplo vamos a suponer que el primer mes en el que ustedes bondean esta cuenta con 620 dólares un 20% dejaría esa cuenta en 744 dólares lo que quiere decir que sería un 124 124 dólares de ganancia después del siguiente mes sería un 20% más que llegaría a 892 dólares y de esa manera en la teoría ustedes si mantienen esa consistencia haciendo crecer esa cuenta a través del interés compuesto y así vamos a poner este ejemplo hipotético hasta que lleguen al capital de 100.000 dólares haciéndolo de esta manera con un 20% de ganancia mensual consistente en 28 meses aproximadamente llegarían a tener 102.200 dólares estamos hablando específicamente para llegar a un capital de 100.000 dólares en este caso serían básicamente dos años de un progreso lento en donde también precisan mantener esa consistencia de como mínimo un 20% mensual que de nuevo es posible pero no es algo muy fácil de conseguir veámoslo desde otro punto de vista que sería la empresa de fondeo si nosotros usamos ftmo por ejemplo te ofrece una cuenta de 100.000 dólares por esos exactos 620 dólares que suena increíble y cuesta entenderlo o considerarlo como una opción real al principio pero obviamente por ejemplo la reputación que tiene ftmo calla toda duda en cuanto a las empresas de fondeo y específicamente ftmo así que vamos a aplicar los mismos porcentajes nosotros tenemos 120.000 dólares que teóricamente seguimos manteniendo este 20% de consistencia mensual que nos llevaría básicamente a una cuenta perdón una ganancia de 20.000 dólares en el primer mes obviamente esto hay que restarle un 30% que ya vamos a mencionar el porqué la mayoría ya lo sabrá pero vamos a mencionar el porqué después por lo que en el primer mes nosotros esa cuenta de 100.000 la convertiríamos en una cuenta de 114.000 dólares lo que quiere decir que en un solo mes ustedes tendrían 14.000 dólares en mano ¿cuál es la trampa? la trampa trampa entre miles de comillas entre las empresas de fondeo es que obviamente tiene que cumplir ciertas reglas para conseguir la cuenta y obviamente sacrificar el 30% de las ganancias que es lo que restamos que nos queda en 14.000 dólares en 14.000 dólares ese 30% de las ganancias se quita de parte de la empresa que se queda con su parte de la plata lo que quiere decir que nosotros estaríamos quedándonos con un 70% de las ganancias que estemos consiguiendo ¿no? o haciendo como lo quieran pensar y eso es realmente todas las contras digamos que tiene una empresa de fondeo tenemos que seguir reglas como por ejemplo no podemos perder más de un 5% en un día o más de un 10% en toda la cuenta en sí cosa que la verdad yo no lo veo como algo malo yo lo veo como algo totalmente razonable no sólo para ellos proteger su propio capital sino para ustedes proteger su propio capital pensar que pueden siquiera perder un 5% de su cuenta en un solo día es una locura es absolutamente absurdo pensar o creer que está esa posibilidad por lo que pensar que esto puede llegar a ser una contra al momento de decir si queremos entrar en una empresa de fondeo o no yo lo veo como algo bastante ilógico no poder cumplir estas reglas lo veo como algo bastante ilógico pero ahora volviendo a los 28 meses en los que la cuenta de 620 dólares habría llegado a los 102 mil dólares nosotros en esos mismos meses en esos mismos 28 meses con la cuenta de 100 mil dólares podríamos haber llegado a una cantidad de 16 millones de dólares obviamente esto significaría que ustedes habrían mantenido toda la consistencia por 28 meses seguidos no pasó un solo mes en el que ustedes no hayan hecho ni más ni menos que un 20% que obviamente es posible pero no tan fácil obviamente menos fácil que lograron un 20% en un mes obviamente también hay que tener en cuenta que ahí se tiene que restar el 30% pero al fin y al cabo hagamos una comparación una comparación bastante exagerada vamos a suponer que nosotros solo nos quedáramos con un un tercio de esos 16 millones que se mencionan son más de 5 millones que básicamente sigue siendo muchísimo más muchísimo más de lo que lograríamos con una cuenta de 620 por 28 meses obviamente esa misma cuenta después se hace el interés compuesto y en algún punto se llega a ese punto pero la cuestión está en que en ambos casos estamos arriesgando exactamente la misma cantidad solo que en una el primer mes salimos con 124 dólares de ganancia y en la otra salimos con 14.000 dólares de ganancia para repetirlo de nuevo ¿cuál sería la contra? porque obviamente esto no es así tal que así pagamos 620 tenemos 100.000 dólares y el siguiente mes hacemos un 20% no funciona así sino que nosotros pagamos esos 620 y tenemos que pasar ciertos requisitos tenemos que lograr pasar la verificación y el desafío que nos pone la empresa para ver si realmente sabemos operar el mercado de Forex pero si a este punto ustedes piensan que ya están preparados a partir de todos los meses que ya han tenido de supuestas supuesta consistencia no tendríamos por qué tener ningún tipo de problema al momento de al momento de entrar en un desafío de una empresa de fondeo ¿no? entonces básicamente esto para lo que sirve es para aquellos que no tienen mucho capital como para empezar y para acelerar el proceso sin tener que arriesgar de más porque por ejemplo si dijéramos bueno vamos a arriesgar un 10% en la cuenta de 620 y quizás 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 muy grande podemos llegar a 100.000 dólares en un par de meses pero es absolutamente absurdo arriesgar un 10% un 1% ya se me hace grande un 0.5% lo mejor dentro de mi opinión que existe y bueno el 0.25% lo mínimo digamos pero volviendo a lo principal es que acá estamos arriesgando la misma cantidad y en un lado nos llevamos muchísima más plata en poco tiempo en el otro lado depende mucho más del interés compuesto mucho más tiempo mucho más esfuerzo que básicamente es más tedioso tenemos la oportunidad de aprovechar estas empresas de fondeo que en la que salen ganando ambos la empresa como el trader obviamente yo creo que la verdad que no es necesario agregar nada más en ese argumento pero todo esto que acabo de hablar es solo parte 1 de toda esa fase obviamente no es todo rosas música feliz y viajes al caribe después de la fase 4 a partir de la fase 4 perdón en esta fase tenemos que mantener todos los hábitos que fuimos creando de manera consistente por los últimos 4, 5 o quizás 6 meses ya que gracias a todo eso todos esos hábitos no solo logramos sino también mantuvimos la consistencia por todo este tiempo y llegamos a donde estamos el proceso de refinamiento es algo que se tendría que aplicar de manera constante de manera diaria de manera semanal de manera mensual llegar a fin de mes y recapitular decir bueno en estas en cada semana hubo diferentes errores que se cometieron pero específicamente se repitieron este y este entonces decimos bueno esto es algo que es lo que tengo que trabajar más porque es algo que se repite de manera constante cada semana decir bueno este error específico se repitió varias veces como lo puedo evitar como lo puedo solucionar estas son cosas que hay que hacerlas por el resto de que queremos seguir operando en forex y lo mismo cuando tenemos un nuevo error o algo que nunca hemos hecho anteriormente buscar la manera de solucionarlo o pensar como por qué digamos llegamos al punto de cometer ese error que quizás es algo nuevo quizás es algo que no sabemos cómo solucionar y nos tenemos que tomar nuestro tiempo para solucionarlo y obviamente hay que continuar aplicando lo mismo exactamente lo mismo que venimos aplicando que venimos aplicando por meses y que sabemos que funciona el trading en forex es algo muy complicado en muchas ocasiones exhaustivo toma mucho tiempo perfeccionarlo como perfeccionarlo lo suficiente no porque nunca vamos a tener un 100% de perfección perfeccionarlo lo suficiente como para sentirnos listos para pasar a un mercado en vivo y obviamente muchos van a ignorar lo de practicar por meses ¿no? es algo que lo sé porque yo mismo lo hice y muchos muchos lo hacen y la verdad que dentro de mi opinión esto obviamente no es por el simple hecho de que bueno somos humanos cometemos errores tenemos ansiedad buscamos recompensas rápido y forex es complicado por eso mismo no es una forma digamos de conseguir dinero de un día para el otro es algo que va a tomar tiempo de aprender tiempo para perfeccionar lo más posible y tiempo para recién empezar a ser recompensado porque de nuevo ¿no? vamos a volver al ejemplo de FTMO contra capital propio más allá de que empecemos con FTMO o sea que empecemos con una cuenta de 10.000 o sea que empecemos con una cuenta de 200.000 o sea que empecemos con una cuenta de 50 no yo por ejemplo recién acabo de pasar la verificación no recién recién pero recién y yo no planeo que la primer ganancia que retire de esta cuenta fondeada la gaste enteramente para cosas que realmente quiera por ejemplo yo podría pensar bueno me quiero comprar esto esto y esto y quiero gastar esa plata pero en realidad yo lo que voy a hacer por ejemplo es guardarla saber que puede puedo cometer algún que otro error puedo llegar a perder la cuenta o simplemente guardarla o simplemente ahorrarla en sí por ejemplo supongamos que yo un 10% este mes en una cuenta de 10.000 serían 1.000 dólares de lo cual me quedaría 75% y son 750 dólares yo con 750 dólares podría comprar esa cuenta de 100k 100k en FTMO y la cuestión está en que ahí ya me quedarían solo ciento y pico dólares ¿no? entonces las empresas no las empresas en sí sino las cuentas fondeadas no es algo que digamos cada fondeo lo vamos a poder aprovechar perdón cada retiro lo vamos a poder aprovechar inmediatamente es cosa que hay que aprender aprender a ser pacientes y entender que todavía no nos toca la recompensa primero tenemos que seguir aplicando ese interés compuesto que nos va a servir mucho en un futuro en esa misma cuenta o en otras cuentas ¿no? y la pregunta que se puede pensar es si vale la pena y yo creo que es bastante obvio entendiendo lo más mínimo de Forex se puede entender las oportunidades que hay en el mercado entienden que pueden generar ganancias en un solo mes que podría cubrir gastos de todo un año y esto a gente que vive en Argentina lo van a entender poco más gente que vive en otros países que también está con una economía no tan estable o no tan buena vamos a decirlo de alguna manera van a entender que no se necesitan tantos dólares en un país para vivir comparado con por ejemplo si viviésemos en Estados Unidos o bueno en algún país de Europa ¿no? acá nosotros en Argentina por ejemplo necesitamos aproximadamente 500 dólares para vivir tranquilos viviendo solo y contándolo al dólar blue no lo vamos a contar al dólar oficial y siendo 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 ciertos por si lo de alguna manera en una cuenta de 100k en una cuenta de 100.000 500 dólares es literalmente un 0.5% significa que es un 0.5% por lo general es lo que yo recomendaría arriesgar se entiende que nosotros por trade estaríamos quizás arriesgando eso que para algunas personas es un sueldo mensual que quiere decir que nosotros un trade por ejemplo con mis reglas yo en cada trade tendría que ganar como mínimo 5R quiere decir que yo estaría ganando 5 teóricos sueldos en un trade ese es el poder digamos de cuentas de fondeo o tener mucho capital obviamente porque hay gente que puede tener mucho capital y decide operar el capital propio pero ahí volvemos a lo mismo de que en un lado estamos arriesgando nuestros 100.000 dólares y en otro lado estamos arriesgando 620 dólares yo creo que es bastante clara la diferencia pero bueno la cuestión es que un 0.5% en una cuenta de 100.000 no es absolutamente nada no es absolutamente nada las oportunidades y recompensas que ofrece Forex valen la pena pero la cuestión obviamente está en aguantarse todo el proceso de meses y en algunos casos años que toca llegar a un punto en el que digamos podemos de manera constante conseguir ganancias en el mercado y por ejemplo yo me apuré en muchas ocasiones muchas ocasiones yo todo el año 2021 salté de desafío en desafío sin estar preparado y la verdad que todo lo único que logré pensando lo único que logré fue ilusionarme perder el tiempo y más que nada perder plata que es lo más importante y mirando atrás obviamente hubiera preferido ahora que entiendo las cosas que tendría que haber hecho hubiera preferido estar más preocupado por mejorar antes de estar preocupado por pasar un objetivo porque obviamente intentando buscar un objetivo intentando estar preocupado en sí en pasar un objetivo es un poco ilógico porque si nosotros llegamos a este punto en el que estamos comprando estamos pagando una fase de desafío para una empresa de fondeo significa que un objetivo no tendría que ser ningún tipo de problema es simplemente entrar al mercado hacer lo que venimos haciendo y cuando llegamos a cierto punto se nos recompensa para pasar a la siguiente fase o cuando ya estamos en una cuenta fondeada se nos recompensa con plata entonces es mejor preocuparse en mejorar en buscar las maneras para mejorar nuestro trading específicamente ya que el objetivo se va a cumplir solo gracias a esa mejora en nuestro sistema es mejor pasar un año completo dos años completos aprendiendo y mejorando antes de estar perdiendo plata y tiempo en empresas y preocupándonos más por los objetivos por los cuales obviamente no estamos preparados para cumplir es la verdad es simple cuestión de lógica ¿no? simple cuestión de lógica pero bueno acá llegó el fin es un video bastante largo creo la verdad que no sé cuánto tiempo he grabado así creo que es una hora casi es un video que explica toda la experiencia que he tenido yo metido en un mercado metido en forex medianamente desde el 2019 aproximadamente ya van a ser ya van a ser tres años pero que realmente digamos empecé a aprender o intentar aprender desde el 2020 es algo que toma tiempo toma tiempo y el objetivo digamos de este video es simplemente intentar ayudar cortar partes totalmente vitales cortar cortar el camino no hay que cortar el camino es malo cortar el camino pero yo creo que en este caso yo dando mi experiencia se entiende que hay caminos que se pueden cortar porque no es necesario que ustedes vayan y pierdan 10 desafíos como quizás perdí yo o quizás perdí más de 10 desafíos la verdad que no tengo ni idea de este punto pero yo creo que eso es algo totalmente innecesario pasar uno o dos desafíos quizás pero 10 no son necesarios así que bueno espero que hayan disfrutado el video espero que hayan aprendido algo del mismo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo